Primera vez en Chile, no te pierdas el show que marcó una generación y que llegó a transformarse en un clásico. Junto a ellos un artista invitado de lujo, señores Beck, el músico estadounidense. Revelación, alabado por la crítica y el público. 7 de noviembre, pista atlética, Estadio Nacional, entrada por Sistema.ticket. ¿Quién va a ser? Grande de gemedios, estimados, y con la gran diputada Mónica Salaquete y la gran diputada Cristina Girardi, que estoy seguro que van a ser reelectas, y muchas gracias por enseñarme tanto. Los dejamos con, verdad que teníamos una sorpresa, Natalia Contese. Muchas gracias por la sintonía, nos vemos el lunes en Sin Dios Ni Leite. ¡Bravo! Quiero bailar contigo, llévame en tu pañuelo. Entra con tu mirada a mis anhelos, a mis anhelos. Tómame de tu mano, dame de tu sonrisa. Entra con tu mirada, que no haya prisa, que no haya prisa. Acércame tus pasos, quiero saber lo tuyo. Entra con tu mirada, que no haya orgullo, que no haya orgullo. La rueda de la suerte, la media luna, la media luna. Pañuelo de sal en todas las penas, todas las penas. Quiero sentir tu cuerpo, bailando juntos. Entra con tu mirada, que no haya orgullo. Entra con tu mirada, a mis latidos, a mis latidos. Tómame la cintura, mientras se enciende el viento. Entra con tu mirada, a lo que siento, a lo que siento. Vieron bailar contigo hasta la amanecida Entra con tu mirada enloquecida y enloquecida La rueda de la suerte, la media luna, la media luna Los pañuelos deshacen, las ataduras, las ataduras La rueda de la suerte, la luna llena, la luna llena Mayuelos deshacen todas las penas, todas las penas Quiero bailar contigo, casi toda la vida Entra con tu mirada enloquecida y enloquecida La rueda de la suerte, la media luna, la media luna Los pañuelos deshacen, las ataduras, las ataduras La rueda de la suerte, la luna llena, la luna llena Los pañuelos deshacen todas las penas, todas las penas Las ataduras, las ataduras, las ataduras, las ataduras Los pañuelos deshacen todas las penas ¡Gracias por ver el video!